Son los que salen en inglés, Magiro, ¿te acuerdas? Ok, ¿a ustedes cómo...? ¡Imbécil! ¡Tenía que hacer esto primero! Así es, es nuevo, apenas lo... ¡Déjame terminar! Apenas lo... lo... activé... Ok ¡Me encanta el pato! No sé, o sea, es suavecito y hace un sonido de... Espérame, la muerda... ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Soy la mujer caja! ¡Soy la mujer caja! ¡Aprecie mi disfra... bueno! ¡Au! ¡Au! Ok, ok, ok... ¡Uuuh! ¡Ven! Dejalo a ese y... ¡Ah! Sirve de que nos ponían... ¡Ah! Sí, como... ¡Ah! ¡Se vuelve ahí con la caja! Ok, hagamos algo... ¡Eso no! ¿Me estiró? Bueno, me estiró... Me estiró... ¡Que sepan! ¡Ah! ¡Wua! ¡Wua! ¡Ja, ja! ¡Me la quité! Espere, mientras hay su punto, él se vuelve a funcionar... ¡Chato! ¡Ah! ¡Eh! Oiga, me están... Me están golpeando por todas partes... Iba a decir dando, pero iba a sonar mal, güey... ¡Ah! 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 Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday! You got mud on your face, you big disgrace!